Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y si os hice, acabo de salirme de la ducha el voy es también y lo iba a grabar hoy, si hoy es martes, hoy es martes 20 así que no iba a grabar ni nada, pero digo oye, que me apetece a mi grabar, así que nada, hoy también vlog os quería enseñar también que he cambiado un poco la organización, estaba limpiando así la cocina, bien organizado y tal y mirad lo que me compré, esto es un organizador de sartenes y como veis van todas colocaditas, planetas de otra y la verdad que quedan muy guay y bueno para cogerlas, que las deslizas hacia adelante y coger la que necesites la verdad que es genial y ahora me voy a comprar otro organizador aquí, que me gustaría cogérmelo rollo madera para todas las tapas que tengo aquí y todo, no tenerlas así y poderlas tener más orgánicas así que ahora me toca buscarme uno para las tapas por cierto me lo he comprado en Amazon, por si os interesa dejaré el link abajo pero lo podéis poner también, tanto en horizontal como en vertical, irlas poniendo todas sentaditas y también queda muy bien y nada, pues he estado organizando todo, me he puesto aquí los vasos este de aquí, todos los vasos, los vasos de Cristian, tazas ahora lo veo todo mucho más organizado a la hora de coger y tal luego estos de aquí, estos tres cajones los utilizo de este par de cubiertos que estoy buscando otro de estos, la cosita esta, espero que tenga más huequito o más alargados o más, no sé diferentes distribuidos, porque la verdad que como me lo pusieron no me gusta luego en el ajo tengo vasos, o sea, uy vasos, estoy yo buena el plato este, además abajo he metido todo lo que es el desayuno, el colacao, el café, todo lo que es el desayuno lo he metido más abajo y la verdad que queda mucho mejor gracias por traerme el portátil, el pollito, pero de momento no lo voy a utilizar así que nada, ayer estuve enredando con eso y bueno, se lo estuve haciendo por la tarde por la mañana estuve toda la mañana en el veterinario con Elvis, el pobre mío que nos dio un susto no os imagináis, sí, estoy hablando de ti me levanto, le veo la cárita y tal, tenía el ojo izquierdo súper hinchado no lo podía apenas abrir, súper rojito así que me lo llevaba corriendo al veterinario, tal cual y nada, la verdad que está mucho mejor, mirad, está un poco aplatanadito pero ya el ojito lo tiene mucho mejor lo tiene rojito, pero no lo tiene hinchado lo puede abrir y cerrar mejor porque solamente parpadeaba súper rápido y ahora ya está mucho mejor, ¿verdad? nos mandaron tres colirios pero bueno y le pusieron al pobre mío esto y es que no lo quiere o sea, la verdad que no se lo toca no se lo rasca, no nada así que solamente se lo pongo si me voy a hacer algún recado o algo, sí que se lo pongo pero si no, no porque es que le veo que parece que lo estoy castigando ¿qué están haciendo? está ahí el carro dobladito porque he estado recogiendo un poquito la casa y tal y lo tengo ahí dobladito y bueno estoy intentando limpiar un poco todo porque como ahora viene septiembre, vuelta al cole, vuelta a todo pues quiero tenerlo todo un poco más así así que la alfombra que tengo normalmente ahí está centrifugando que la voy a atender ahora a ver qué le sucede si es que no paro ¿qué ha pasado? cuéntamelo, a ver ¿qué es el coche? vale si mamá lo puede coger ya está madre mía, este coche es un martero que quería el coche un coche que se transforma en robot y aquí va una canción malévola bueno odio los juguetes que tiene muy chiquita y no se callan es que bueno chica ya estoy arregladita y nada me he puesto el petito con una camista básica y unas zapatillas blancas pero y estas zapatillas blancas y con el petito pues quedan muy todo muy monocromático y me añado unas cositas de seguir que son unas brochitas que pedí que la verdad a mí me van fenomenal las brochas de seguir luego pedí estas más coloridas y lo otro los voy a enseñar por Instagram así que tendréis que seguir por Instagram ya sabéis Seymar de todas formas tenéis el enlace abajo en la cajita de información y nos vamos a hacer la compra semanal así que posiblemente próximo vlog será de compra semanal que es que tenemos la nevera no se engaño vacía así que son las 16 y 51 y nos disponemos a ir a Mercadora ¿os podéis creer que siempre me pasa lo mismo? me he puesto a grabar la compra semanal ¿y qué ha pasado? que la cámara se ha apagado porque no tiene batería siempre me pasa lo mismo ¿eh? de verdad oye esto negro lo tengo aquí una arañachita por cierto a ver si os pasa lo mismo que a mí en casa yo no sé lo que hacemos pero los cubiertos nos desaparecen literalmente nos desaparecen tenemos dos cucharas dos cucharas creo que os lo he dicho antes pues ya nos ha llegado la nueva bueno el nuevo set de cubiertos a ver si soy capaz de abrirlo ya oh ya mirad 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 wow es así como de oro rosa no sé si lo podéis apreciar bien desde la cámara mirad que todos veis las de abajo olí soy yo y es oro rosa no es oro parece desde el móvil parece así como cobre pero no es oro rosa y son súper bonitas son ligeras no sé me gustan un montón que tal lo veis os gusta este estilo de cubierterías vimos un montón estas las he cogido por amazon y cuánto me han costado 37 36 euros por ahí y las vi que estaba muy bien de precio aunque a mi me gustaba una que eran un poquito más finitas pero claro el set de cuatro cubiertos o sea una cuchara un cuchillo un tenedor y una cucharina eran 20 euros si se lo multiplicamos por 6 es una pasada yo no me quería gastar tanto dinero así que vi a estas que están súper bien de precio y oye no se lo veo buenísimo así que los voy a fregar y los voy a colocar en su nuevo hogar acabamos de terminar de cenar y estaban riquísimos los gallos muy buenos voy a terminar de mezclar el vlog de mañana que ahora tengo editado y todo y y poco más chicas acabo de ver que Gran Canaria el fuego de Gran Canaria está controlado así que es algo de lo que me alegro muchísimo por todas vosotras es que me seguís desde Canarias y que este verano estoy allí me parece una ciudad una isla preciosa y me daba mucha pena que estuviera pasando eso de verdad es normal que ya está todo controlado y no he llegado a más porque qué pena madre mía cuando pasan esas cosas que se quema un bosque un tal una isla me parece algo que es que esas cosas no deberían de pasar pero bueno son cosas que pasan y bueno y lo bueno es que ya está controlado y ahora estaba en Instagram y estaba viendo unos stories de Tamara el gorro y de verdad o sea a veces que siento vergüenza de la gente tan como puede decir esas barbaridades de verdad si la seguís supongo que sabéis de lo que os quiero no me quiero meter más en el tema porque me enezgo y no puede ser eso así que nada chicas voy a terminar de editar esto voy a intentar respirar y relajarme voy a seguir viendo un poquillo más los stories que estaba poniendo ella y el directo que no me lo he podido ver entero pero no di crédito con el vídeo que tenía puesto en los estados como una mujer puede hablar así de algo que seguro que ella no se ha tenido que enfrentar pero bueno no me voy a enervar al final me voy a grabar así que bueno chicas un millón de besos espero que os haya gustado el vlog nos vemos el próximo día que no sé no sé qué día voy a grabar ya estoy ya desorientada como hoy he grabado un vídeo ya hoy no no me riento pero bueno lo más importante que tengáis un feliz día chao chau chau